¡Goohoo Kids! ¡Goohoo Kids! Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Lulokids ¿Te gusta cantar? Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Choc, choc Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpia su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana En la luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón Taza Tetera Cuchara Cucharon Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Oyexpress Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor 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 Salero Azucarera Batidora Oyexpress Tenedor Tenedor Soy una taza Una tetera Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un oyexpress Chuchu Chuchu Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Testo llano Cuchillito Tenedor Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Chuchu Soy una taza Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora La batidora Y un oyexpress Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un oyexpress Chuchu Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas Hacen Suis 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 Los limpias parabrisas Hacen Suis 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 Por la ciudad La bocina del autobús Hace pip 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 La bocina del autobús Hace pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús Salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús Chora guau 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 El bebé en el autobús Chora guau 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 Por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo Por la ciudad Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marramia, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído en su tejado pardo Se ha caído del tejado Se ha caído en su tejado pardo Se ha caído en su tejado pardo Por la calle del pescado, marramia miau 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 Por la calle del pescado, al olor de las sardinas El gato ha resucitado, marramia miau 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 El gato ha resucitado, con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato, marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato, y aquí se acaba la copla De don gato enamorado, marramia miau 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 De don gato enamorado El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano derecha afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el pie izquierda adentro, la mano derecha adentro Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Zorro, me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Zorro, me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro, me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro, astuto, no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro, astuto, no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron Al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron Al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron Al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gusto y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y come bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto Le gusto y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Al sol Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nuece, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un hb bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá Porque si voy ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas Tortas, jugos y galletas El estante preparó Tiriricruc Tiriricruc Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Voy a dibujar conejos, cuatro cinco seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve y un sol Que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Y dibujemos todos juntos, tú también ¡Gracias! ¡Gracias! Y mi maestro encontró el arco del violín ¡Gracias! Nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí 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 El otro lado de la montaña 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 Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Buen día Buen día, buen día Rosita cerdita Buen día, buen día Rosita cerdita Venga a jugar Sí, sí, sí Venga a jugar Sí, sí, sí Arriba, arriba Rosita cerdita Arriba, arriba Rosita cerdita Venga a bailar Sí, sí, sí Venga a bailar Sí, sí, sí Buen día, buen día Rosita cerdita Buen día, buen día Rosita cerdita Venga a leer No, 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 ven a leer No, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Feliz y va el granjero Feliz y va el granjero Tra, la, 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 la Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra, la, 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 la Llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra, la, 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 la Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra, la, 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 la El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro La vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la El perro llamó al gato, el gato al ratón El gato al ratón, tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso, agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón, con un poco de queso, agarro fuerzas y al coche reparó Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu nariz, nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu barbilla, barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Barbilla! Rema, rema, rema en tu barca, alegre por el río ¡Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz! Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema en tu barquito Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Yayu, yayu, yu, yayu, yayu, yayu Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo tres patitos vio regresar Yayu, yayu, yu, yayu, yayu Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Yayu, 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 yayu Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Yayu, 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 yayu Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Du, 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 du